Enventario 14BA 2288, estamos en un BMW, modo 2007, color gris. Esta unidad, esta unidad presenta daños por inundación, presenta daños por inundación, caltería pintura no presenta ningún daño. Vienes de aluminio con tres cuartos a media vida en llantas. No presenta ningún daño en parte delantera. Estas condiciones en pintura. Aparentemente sin daños en el motor. No presenta ningún daño. Aparentemente. Checamos partes bajas. Bayonetta. 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 Están mirando cuenta con bayonetta. Esto de aceite, de aire. Aparentemente si entró, entró agua. Entramos con el costado lateral izquierdo. Sin daños. Por trasera. Tampoco presenta daños. 335i. Costado izquierdo. Sin daños. Asientos en piel, color gris. No presenta daños ni en volante, ni en tablero. Llave trabada. Vehículos, dos puertas. Asientos traseros completos. Quemacocos. 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 Ese sería todo. ¡Gracias!